La carrera Faldas al Cerro Paraguas dejó buenas sensaciones en la organización y participantes. La edición 2024 de esta competencia se tramitó el fin de semana pasado en Buena Vista de Rivas. En realidad nosotros teníamos previsto para unos 80 corredores y nos llegaron 114 corredores. Eso para nosotros es de alegría, es de disfrutarlo porque en realidad volvió otra vez la carrera Cerro Paraguas. El nuevo recorrido fue un aspecto novedoso para este 2024 y que tuvo una buena aceptación. Vieras que eso fue un boom para los corredores, todos venían a ver, bueno vino mucha gente de San José, casi 60 corredores de San José, Cartago. Y para todos les gustó mucho las nuevas rutas, el mejoramiento de las rutas, porque la catarata, la parte alta y después a la hora de bajar que no se baja por la misma parte, entonces eso les gustó mucho a los corredores. Sobre los ingresos por la actividad, también fue positivo según datos de la organización. Sí, las ganancias en las carreras, lo que organizan carreras saben que no es como para hacer dinero, pero cuando se trata de unas fiestas, entonces ahí es donde está la ganancia, que lo que se vende en las fiestas es la ganancia para la carrera. Siempre quedan unos inquietos en la carrera, pero es como para otra vez volver a organizar. Desde ahora, piensan en la carrera Faldas, Cerro Paraguas, 2025. Gracias.